Hoy vamos a conversar sobre la tercerización laboral con destaque y sin destaque, pero desde una perspectiva más allá de la cuestión jurídica o desde un enfoque positivista. Vamos a darle una vuelta de tuerca a la concepción tradicional y vamos a empezar primero por plantearnos una cuestión fundamental, metodológica para entender la institución jurídica. ¿Cómo debo interpretar una norma? Desde luego desde el ámbito jurídico, pero también desde el contexto en el que nace la norma y también desde un plano filosófico, sociológico y politológico, no solamente desde el ángulo puramente positivista. Y en ese contexto, ahora sí, descubro que el fenómeno de la tercerización laboral se encuentra dentro de un gran género llamado la descentralización productiva, que es una forma de producir bienes y servicios distinta a la que conocemos cuando la industrialización empieza. Cuando entramos, por ejemplo, a la fabricación de autos Ford, era una sola plata la que lo hacía todo, eran los mismos trabajadores, era un solo empleador. Y todos teníamos claro, ¿quién era el empleador? ¿Quién era los trabajadores? ¿El sindicato de los empleadores? ¿El sindicato de los empleadores? Etcétera. Hoy ya no tenemos ese contexto. ¿Y por qué? Debemos preguntarnos primero por qué. Tenemos un modelo capitalista, un modelo liberal, que busca la acumulación de riqueza. Y ese enfoque lleva a que aquellos que tienen los medios de producción quieran tener más rentabilidad. Y aquellos que han trabajado en una empresa saben que uno de los sobrecostos para ellos muy poco valorados es la carga laboral. Y entonces, ¿cómo me deshago de ese permanente juego de poder entre el sindicato de trabajadores y los empleadores que tienen todos los años que se han ampliado? Y entonces, ¿cómo termino ese tedioso proceso de negociación? Pues, expulsando al trabajador del entorno de mi empresa para poder solamente dedicarme a producir y ya despreocuparme del trabajador. Esto parece un sueño utópico. ¿Cómo voy a impulsar al trabajador que me, vamos a decirlo metafóricamente, me vende su mano de obra, la mercancía, el trabajo? Entonces, ¿cómo hago eso? A principios del siglo XX eso era impensable. Pero con el devenir de los años descubrimos que sí se podía. ¿Y cómo era? Pues a través del marco jurídico de las personas jurídicas, separar al empleador que tiene la dirección de la empresa de una persona jurídica y crear otras personas jurídicas para que desplieguen las actividades principales o secundarias de la empresa o las que fueron un día principales y que ahora serán secundarias. Y dedico al empleador a que se dedique solamente a dirigir, ¿sí? No al núcleo duro de la actividad, ¿sí? Esto es el pensamiento bajo el cual se crea la intermediación laboral y la tercerización, que es básicamente pensando en un mundo que empieza a requebrajarse la URSS, ¿recuerda? Ya no es un mundo polarizado, sino ya solamente es un pensamiento y podemos tener empresas en cualquier parte del mundo. En ese contexto podíamos desarrollar algunas piezas de las empresas en China, en Taiwán, en México, en Brasil y podíamos descentralizar, ¿sí? Pero no solamente es una investigación física, sino también separación de la empresa a nivel de responsabilidad jurídica y responsabilidad social y ambiental, todo, ¿sí? Se logra, en primera instancia, a través del fenómeno de los grupos de empresas y los grupos de empresas se conforman básicamente para eso, ¿no? Yo hago una sucursal en el ámbito de un país y la responsabilidad limitada solo alcanza la sucursal. No llegas hasta la matriz. Pero como esto no era suficiente porque todavía no me brindaba toda la responsabilidad, podía crearse personas jurídicas a nivel de cada país para que segmenten la responsabilidad. Pero como esto no era suficiente, podría alentar al mercado a que me brindes servicios a través de terceros o intermediadoras para que donde yo iba a contactar a trabajadores directamente, o tú me brindes esos trabajadores, o tú me brindes ese servicio, o tú me brindes ese bien. Y en ese proceso descubrimos un pensamiento binario. ¿Para ese pensamiento binario? La legislación laboral a lo largo de los 80, 90 y la actualidad tiene un pensamiento binario, empleador y trabajador. Y la mayoría de la legislación laboral, desde los 70 hasta la actualidad, ha pasado de un nivel de protección mayor al trabajador, a una desregulación de la relación laboral, al punto que llegamos, no a la intermediación y la intersealización, que no es la última fase. ¿Cuál es la última fase? Cerca. ¿Cuál es la última fase? La última fase se llama el trabajador autónomo. Y es el Uber, y es el Globo. Filosóficamente, se menciona esta etapa como la etapa de la autoexplotación. Antes, tu empleador te explotaba y te pedía que te quedes horas extras y no te pagaban las horas extras. ¿No es cierto? Hoy día, tú te quedas esas horas extras haciendo tu Uber o tu Globo y te explotas a ti mismo. Y claro, piensas que uno es pobre porque quiere, ¿no? Y que algún día voy a ser millonario, ¿no es cierto? Y sigo chambeando en mi bicicleta, en mi vehículo, porque un día voy a ser tan rico como el dueño de Uber, ¿no es cierto? ¿Verdad? Esa es la idea. Entonces, esa es la última fase. Y ya llegaremos a ese momento a una crisis del derecho laboral porque prácticamente, como ya te has autoenajenado en que tú supuestamente eres autónomo libre, no te has dado cuenta que en ese proceso de degradación de protección laboral no tienes seguro. No hay protección de beneficios sociales y tampoco hay seguro de responsabilidad civil si se choca ese auto y te pasa algo en el curso de que estás haciendo una movilidad y quedas discapacitado, ¿quién cubres? ¿Estabas haciendo un servicio para Uber? ¿O para quien sea que haga este? ¿Quién cubres? Tu familia se va a quedar sin quien es un fuente de ingresos. ¿Quién cubres? Ah, no, pero el aplicativo gana cada vez que te hace un servicio. Pero los costos hundidos no los está asumiendo. El costo del mantenimiento no lo asume, ¿de qué? El costo del señor que está trabajando y tiene que comer, ir al baño, vestirse, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera, pues no lo asume. Claro, porque tiene el pensamiento y aquí es interesante como esta mirada neoliberal, de pensamiento capitalista, pero sin restricciones, te lleva a una autoenajenación, de la autoexplotación del propio ser. Y piensa que es libre y lucha por eso, lucha por esa libertad, cuando no sabe que en la práctica está perdiendo la protección que legítimamente le corresponde. Ese es el debate. Y la intermediación y la tercerización es la primera fase. Si ustedes creían que esto, yo cuando escribí este libro, yo dije, esto es lo peor que nos puede pasar. Pero yo veo Uber y Globo y digo, ni siquiera imaginé cuando en el 2011 escribí esto, que podía pasar eso. Es vertiginoso el cambio, tan vertiginoso, que hace nomás ocho años no podíamos ver venir lo que está ocurriendo. No lo podíamos ver. Vean cuánto se escribían hace diez años sobre lo que estamos viviendo en cuanto a este trabajo autónomo, entre comillas, y los grandes debates que hay en Europa, y los grandes debates que hay en los países donde se está dando. No lo veíamos. Ya lo ves en Netflix, en las series. ¿No es cierto? Y ese señor que sale en Netflix, ¿ha pagado Uber, ha pagado Globo, ha pagado para que salga su Globo? ¿O creen que es gratis? O sea, tienen recursos. Entonces, hay ahí un tema de descentralización productiva que ha llegado, como su compañera lo bien opuntó, al ámbito de la informática. ¿Sí? Por eso que la tercerización, ya mirada desde post-creación de la ley, que es en el 2008, tendríamos que reconceptualizar no solamente la tercerización como con destaque, sino la tercerización sin destaque, porque en el momento que se estaba concibiendo la ley, no se pensó en estos avances tecnológicos. Y hoy día, yo puedo tener subordinado a alguien físicamente aquí, como ustedes. Imaginemos que sean los trabajadores. O, por mi celular, llamar a San Juan de Luligancho, o a Bancayo, y decirle a un trabajador que haga X, Y, Y, Z, y estaría igualmente subordinado. No tengo que tenerlo físicamente acá. Por eso que la tercerización, la regulación, como vamos a revisar en un momento, tiene una discapacidad congénita. Solo reguló la tercerización con destaque porque pensó que era la única que podía generar un problema. Y no es así. Hoy día, esa norma ha quedado de pasar producto de los avances tecnológicos. ¿Sí? Ahí está, ahí está lo que está pendiente. Pero volvamos al plano del contexto histórico, porque no podemos entender lo que nos está pasando hoy día si no entendemos lo que nos pasó hace 10 años. Y lo primero que hay que descubrir es que el Perú, en el año 2008, cuando se empieza a consignar esta ley de tercerización, teníamos un régimen de intermediación laboral que estaba generando protestas sociales. Ya había llegado la intermediación laboral que había tenido su éxito entre los 80 y 90 a sus unidades. Ya no podía mantenerse. Los trabajadores no querían saber nada de intermediación laboral. Y por eso se llega a un tope, el 20%. Pero las empresas decían, si tú me... El sector empresarial decía, si tú me dices que solo el 20% puede ser de intermediación laboral, ¿y qué voy a hacer con el resto de puestos que trabajan? ¿Qué hago? Si iría a los institutos de tercerización, ¿no es una intermediación? ¿Cómo regularizo eso? Porque no había norma. Bueno, empezó a fijarse la tercerización. Pero en medio de todo eso, aparte de todo eso, se conforman grupos de empresas. Tenemos el grupo Interván, tenemos el grupo Alicó, tenemos el grupo Romero, y entre ellos tienen empresas vinculadas, donde los trabajadores pueden estar circulando. Eso no está regulado. Sin embargo, la jurisprudencia laboral en Perú sí sostuvo durante los últimos 30 años una solidaridad laboral entre los trabajadores que son transferidos de empresas vinculadas. pero no hay regulación expresa. Pero no hay regulación expresa. Y esto es un problema. Ese es un tema pendiente. Y también tenemos acompañado en este contexto duro de relaciones laborales a los regímenes especiales bajo los cuales tengo menos derechos. El régimen agrar, el régimen agroalportador, el régimen de la pyme, etc. Entonces, tenemos un contexto donde el sindicalismo está muy debilitado. ¿Y por qué se ha debilitado? Por el golpe que significó la intermediación laboral. La intermediación laboral fue fundamental para desarticular a los sindicatos. Porque ya no eres el trabajador de la empresa principal sino eres del intermediador. Y tienes tus propios intereses. Y eres mucho más volátil porque trabajas por contratos modales. En cambio, de la empresa principal es un contrato de trabajo un tiempo determinado. Entonces, se fue desarticular. Aparte de, definitivamente, el cambio de eje político en el mundo con la caída del muro del Berlín también significó un golpe duro para los sindicatos. Que la mayoría era de izquierda. Que algunos eran anarquistas. Bueno, cayeron. En desprestigio, a propósito del apogeo del pensamiento neoliberal. Ahí nacen libros famosísimos del fin de la historia, ¿no? De Fukuyama. El choque de las civilizaciones. Parecía que el mundo se acababa porque la USA había caído. Y no se acabó el mundo. El mundo, al contrario, se fragmentó en muchas culturas. Y hoy día hablamos de multiculturalismo, interculturalismo y nacionalismo nacientes. Al contrario de volverse homogéneo, el mundo al caer en la URSS, hubo mayores libertades para que las nacionalidades que estaban ocultas salgan. En el Perú, los pueblos indígenas fueron visibilizados mucho más a partir del 93, 95, que en la época que había una izquierda galopando. Es impresionante, ¿no? O sea, son las paradojas del capitalismo y del liberalismo, ¿no? Tienen cosas interesantes las libertades. El problema es la redistribución de la riqueza. O sea, es un poco... Una cosa es el pensamiento económico y otra cosa es el pensamiento político. El pensamiento político es adecuado para las libertades y el pluralismo de culturas. El tema es el pensamiento económico que no redistribuye la riqueza, ¿no? Tampoco el del socialismo lo hizo adecuadamente. También ha fracasado. Por eso diría el punto medio de la socialdemocracia es el punto en que está siendo evaluado por la mayoría de partidos en Europa y aquí también la mayoría que se pone al centro es socialdemócrata. Aunque no lo digo. Ni muy capitalista, ni muy izquierda, sino lo mejor de ambos mundos y vamos a ver que salga. Todavía no hay una fórmula para poder encontrar una respuesta a un modelo que te traiga un desarrollo sostenible, social, económico y vital. En el año 2002, el 8 de enero, se aprueba la ley 2626, ley que regula la actividad de las empresas especiales de servicios y de las cooperativas de los trabajadores. Y aunque no lo crean, esta ley, en el fondo, pone fin en el apogeo de la intermediación y genera el auge de la tercerización. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se pone un tope legal a la intermediación laboral en el artículo 6, que es que no podrán exceder del 20% total de trabajadores de la empresa usuaria. Ya, entonces estoy limitado. Y yo utilizaba más trabajadores de estés modales, más trabajadores de terceros. Estoy limitado. ¿Qué hago? Y por otra parte, ya la intermediación laboral está prohibida. De manera expresa y contundente, para cubrir personal que se encuentre ejerciendo el derecho de vuelo. Normalmente para la utilizable intermediación laboral. Entonces, ya no me sirve para el propósito que subreticiamente se utilizaba. Ahora, algunos van a decir, no, no se utilizaba para eso. Se utilizaba también para eso. ¿Sí? Se utilizaba. Entonces, se genera en los años próximos una tercerización informal. No había regulación, simplemente ocurría en la práctica. No soy intermediación, porque yo no estoy destacado por una empresa donde hay doble subordinación, donde tengo dos jefes. Si no, aquí solo tengo un jefe que me manda a hacer un servicio o un producto específico a una empresa determinada. Y esa empresa determinada no me subordinó. Entonces, no soy intermediación. Usted escapó de las normas. Y ahí podía desarrollar tanto actividades principales como secundarias, porque la tercerización no tenía límite. En cambio, en el ámbito de intermediación, solamente secundarias. Y ahí aparece la distinción y diferenciación entre actividad principal y secundaria. En la tercerización ya no importa. Todo es tercerizable. Todo. O sea, la tercerización es eso. Entonces, adelante. Entonces, esta norma que estamos planteando aquí nace en un contexto post-Jujimorio. Nace en un contexto post-Jujimorio, 2002. ¿Quién gobernaba? Alejandro Toledo. Pensamiento neoliberal, trans. Apertura absoluta de las inversiones. ¿Sí? Y él plantea esta norma, ¿no? Un poco para poder apaciguar los ánimos de la población y los trabajadores que reclamaban por este punto. No solamente eso, sino que establece que hay que establecer una fianza que garantice el cumplimiento de obligaciones laborales y seguridad social de los trabajadores destacados en la empresa usuaria y la solidaridad laboral entre la empresa usuaria y la intermediaria. O sea, más desistimos. Dicen, no, o sea, tengo una intermediaria y tengo una carta de fianza. En cambio, la tercerizadora que está al frente mío no tiene carta de fianza. Entonces, por eso es que todos se van yendo a la tercerización. Porque ser intermediadora significaría tener un requisito legal financiero que me costaba. El de la tercerización no tenía nada. Entonces, empezó a promoverse mucho más tercerización que la intermediación laboral. Es un plan ya en los puntos normalmente más utilizados, que es el tema de uso de servicios de seguridad. Es intermediación laboral con naturaleza. No lo puedes mover a la tercerización. En el tema de emplear el hogar. Hay empresas que te explican. En el tema de enfermeras. De repente tienes un enfermo a casa. Te manda. Pero ya no con tanto apogeo en los otros ámbitos de espacios de fábrica, surpresas. Donde ahí sí se había incorporado. Y donde estaba completamente desnaturalizado en el caso. Y hay otra pregunta en el año 2018. Es cómo va la tercerización en el Perú. Entonces, ustedes son testigos. Que si usted ve el fotoche de la persona que le atiende en Ripley. Esa palabela. ¿Qué dice? O el de Telefónio que viene. O el de Claro que viene. O el de Entel que viene. Dice la empresa que le está atendiendo. No. Dice un tercero. Entonces, es decir, no digo que te está atendiendo alguien que no es de Ripley. No es Saga. No es, a veces. O no es el centro comercial. En algunos casos sí son trabajadores. Porque tienen su significado. Y hay trabajadores de plano. Pero la tercerización, de acuerdo a esta fuente de gestión. Este es el teléfono que se sienta a puntos del sector. Retails, tercerización de servicios. Plaza Bea. Metro. Etcétera. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué significa para los trabajadores este fenómeno? Vamos a ponernos de nuevo, binariamente. ¿El empleador va a tener mayor rentabilidad? Sí. ¿Por qué? Porque no va a tener que cerrar pie con estos señores. Ni va a tener que ver sus beneficios sociales. Ni va a tener que ver nada de lo que tenga que ver con estos señores. Porque ellos, la tercerizadora lo va a resolver. Yo no. Ese costo hundido lo va a asumir ellos. Los trabajadores van a tener menos beneficios también. Porque las utilidades de Plaza Bea, GEN, son diferentes a la tercerizadora. O sea, para los trabajadores, la tercerización ha sido lo bueno. Si yo estoy en una mina y soy contrata, ¿ustedes creen que la utilidad de la contrata es mayor a la de la mina? Si yo estoy en una empresa de petróleo, ¿ustedes creen que la empresa de petróleo, sus utilidades son iguales a la de la contrata? Entonces, uno nota que para el trabajador estos regímenes han sido absolutamente nefastos. Y la redistribución de la riqueza de estas normas ha hecho que el empleador acumule mayor riqueza en la empresa principal. Mientras que el trabajador se precariece o tenga menores beneficios. Esa es la realidad. O sea, la riqueza se está distribuyendo de una manera iniquitativa. O quizás en un tiempo diremos, ese es lo justo, doctor, porque ya acostumbramos como los UBs y como los Globos, que dicen que son autónomos y que quieren ser libres y no los toques en ese tema, ¿no es cierto? No. Cuando uno se autonigena, o sea, uno se cree en el discurso y uno se autonigena, ya no hay nadie que te lo haga. Pareciera que esto es la normalidad. Y no es así. Por eso es bueno ver la historia. Cómo eran las cosas y cómo son, para que te des cuenta qué perdiste y qué está dando. Según este diario de gestión, la desgraciabilización está creciendo en el sector de retail, minería, construcción y manufacturero. Es interesante. Se supone que esos son los rubros donde voy a hacer crecer la economía y donde se supone que va a haber mucho más PPI. Entonces, si eso es que va a haber más dinero, ¿no se supone que los trabajadores deberían ganar más? No. Porque la constructora crece y tiene más utilidades, pero la contrata no tiene sus utilidades. ¿Se dan cuenta? Mientras que el dueño de los medios de producción, el capitalista, tiene más ingresos, el trabajador no va a ver aumentar esos ingresos. ¿La contrata tiene utilidades, doctor? Sí, pero no son iguales que la constructora que lo contrató como contrata, que la minera que lo contrató como contrata, que la petrolera que lo contrató como contrata, o que el retail, o sea, el centro comercial lo contrató como contrata. Son diferentes. Y las condiciones sociolaborales que le puede brindar también son distintas, porque yo, legítimamente, como terrestarizador, te digo, ya no tengo más, porque a mí me pagan cinco por el servicio, te doy tres y medio, me quedo con esto, ¿cómo te voy a dar más? Si tengo que pagar luz, ava, planilla, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? ¿Se dan cuenta? Entonces, finalmente, hasta las propias esterilizadoras intermediadoras resultan ser una especie de instrumento, pero tampoco van a tener mucha riqueza, mucha redistribución. Entonces, aquí hay que anotar este fenómeno. Hay otra estadística, acá hay otra. El sector que demanda más servicios de tercerización adivina iguales son. Minería y el centro comercial. Somos un país minero que terceriza. Es impresionante. Se supone que ahí tenemos un montón de beneficios económicos y los trabajadores no ganan lo que deberían. No siguen su terrestarizadora, no ganan lo que deberían, por eso le digo. Porque las utilidades de la empresa minera deberían ser distribuidas con los que, y lo planteo en el libro, en este libro, que es mi tesis de doctor, que quien trabaja para que tú produzcas algo, para que te enriquezca, tiene derecho a la utilidad. Es legítimo. Es una ética justa. Es una ética de vida, de equidad. No puede ser que tú le quites eso por el mecanismo de tercerización o intermediación. Está contribuyendo a tu riqueza, a tu éxito empresarial. ¿Cómo no le vas a compartir eso? Al trabajador específico. No al del medio. No al que hace de intermediador. No, al trabajador. Ahí está lo polémico. Y la constructora, manufacturera, la farmacia, las bancas, y los servicios. También se... Ahora que salga, por favor, les pido, haga su encuesta personal. Yo la iba a hacer antes de venir, pero no pude, porque todos estaban viendo el partido. Como ejercicio, decir, voy a una botiga, a un introductor comercial, y ver el fotochef. ¿A qué empresa está trabajando? ¿Para qué empresa está trabajando? El que me tiene en la telefónica, en Entel, en MiFarma, en Ripple. O sea, ese ejercicio, y comprarle a la empresa que tiene trabajadores directos, como una especie de responsabilidad social. De repente me sale un poco caro, pero sé que un sueldo, y lo que estoy pagando, está yendo a un trabajador, y no a... de alguna forma, a una intermediadora que realmente no le va a llegar nada. Entonces, así como toman conciencia sobre el tema ambiental y no botan la cañita, también tenemos que tomar conciencia en el tema laboral. Porque nosotros somos responsables también del éxito de las empresas. No solamente eso en la huelga, sino también los consumidores somos responsables del empoderamiento de los empleadores. Muchos se hablan de la huelga de los trabajadores. También deberíamos darle la huelga a los consumidores que también decidimos éticamente por consumir un producto por sus políticas laborales o políticas ambientales. Difícil en el Perú, pero yo creo que debe irse pensando por lo menos en la universidad. Esto es un planteamiento también de control social. Muchos se creen que solamente se puede cambiar en el ámbito jurídico. No. El primer control es el social. Y yo les voy a demostrar, por ejemplo, acá en el agua. Si su compañera le dice algo a su compañero que es desagradable, ¿todos los demás le van a ver igual? ¿todos los demás le van a ayudar? ¿No? Por control social. Uno no lo repele, ¿no es cierto? Pero si su compañera hizo algo correcto, ayudó a su compañero, ¿no? Que es discapacitado y lo llevó hasta universitaria y le dio a todos los días y le ayudó a tomar su cargo. ¿Cómo la viene a su compañera? Si es enferma y le pasa algo, ¿ustedes dirían? Porque ella ha sido bastante altruisa. El control social es un mecanismo para ayudar a cambiar conductas y que no estamos aprovechando. Y que es el que más se utiliza y es lo que utilizó Gandhi y es lo que utiliza esta desobediencia civil. En realidad, más que su necesidad, es el control social. Y demuestra que el derecho no es la única forma de controlar conductas. Es más, yo creo que es más efectiva esta. Es mucho más efectiva. ¿Sí? Y ustedes mismos, cuando se matriculan con un profesor y dejan de matricularse con otro, hay un control social. Lo dejan sin alumno con un profesor y cierren su cátedra, ¿sí, no? Es un control social. Ni siquiera tuvieron que ir a ganarse el tercio y a probar una directiva que el profesor que es más eficiente tenga más alumnos y el que no, ¡no! Puro control social. Ustedes mismos. ¿No es cierto? Entonces, esto mismo también tiene que pasar con los empleadores. Parece que no tomamos conciencia o no queremos tomar conciencia de algo fundamental y aquí hay que decir de la ética. O sea, toda nuestra conducta también tiene que estar acorde con la ética. Cuando yo adquiero algo, tengo que ser consciente de qué costó. Si compro una galleta oro y he leído en noticias que para hacer esa galleta deforestar y matan animales, siento que como sangre. Siento que como un pedazo de galleta porque eso es lo que costó. O si me compro un calendario y sé que lo han producido en una zona donde han trabajado niños menores de edad o unas pelotas donde también ha habido trabajo infantil. No, pero no lo internalizo. Simplemente lo que hago es me pongo los lentes, me pongo el celular, no me pregunto de dónde vino y sigo viviendo. Quizás es una de las cosas más interesantes que nos regaló el marxismo, el pensar en que esto que se está produciendo tiene un costo. Pero más allá de eso y ya mucho más que más es el planteamiento ético de un ser, por ejemplo, de tomar conciencia de los actos que tenemos y cómo nos van liberando cada vez que tomamos una decisión consciente. Qué difícil, porque casi todo lo que tomamos esto, por ejemplo, puede ser de una bosque de forestal. Podría ser, no lo sé, pero siempre que podamos habría que hacer ese ejercicio. Ese ejercicio es necesario para que nos duela cada acto que tengamos y no nos dejemos tanto sobre el otro que está defraudando los derechos laborales cuando yo también lo estoy haciendo de manera directa, cuando aliento a ese empleador consumiendo su producto. ¿No? Ese es el detalle, el control social aparte del control público. En el año 2008 uno descubre que las empresas líderes del mercado en el Perú en el año 2008 no tenían sindicato. Eso quiere decir que no tenían trabajadores. Lean lo contrario de Censu. Trabajaban con tercerización, trabajaban con intermediación. Necesitaban una regulación que los proteja. yo le llamo control de daños. O sea, si voy a perder en una cuestión social que sea en los términos que yo fijo. ¿Sí? En los términos que yo fijo. Entonces sale tu ley que tanto quieres pero yo voy a controlar el daño. Porque cuando hay que de mi bolsillo sacar algo que sería el costo que significará ese acuerdo. ¿No es cierto? costo de transacción ¿no es cierto? Esta norma que sale a continuación vamos a ver ¿va pensando en eso? A ver, sorpresa que están ahí en la lista mira, peruanas son IBM de Perú Microsoft Kimberly Perú Kimberly Clark Perú Interval Cineplanet a ver sería algo interesante a ustedes que van al cine de vez en cuando de repente una vez al año uno de nosotros irán o vamos a hacer una vez o que sea vean el fotochef el que los entiende no solamente vean su boleto sino vean en la cara el que los entiende si van a estudiar Derecho Laboral tienen que verle la cara a los trabajadores y preguntarse yo siempre lo hago el fotochef y casi siempre coincide que no es lo mismo en la empresa por excepción sin el plan de que esté en la lista de no tenía sindicatos en el 2008 hipermercados tontos coca cola no sigo porque me deprimo o sea casi todas las que uno cree que son empresas prescripciosas se ofanaban en otros sindicatos y eso para muchos el no tener sindicatos esta ética la saqué de un diario que decía era un símbolo de éxito el que no tenga sindicato tiene que ser una empresa exitosa cuando en realidad eso no es lo que uno debería tener una democracia implica pluralidades una democracia implica una administración con los trabajadores también y no solamente sin considerar su la estadística hasta el 2008 porque fíjanos hasta el 2008 porque estoy fijando hasta el 2008 porque es el contexto en el que sale la ley para entender como se genera hay que entender como nasa miren los sindicatos que había y como finalmente llegamos al 2008 y que estoy descubriendo que ya para el 2008 había una recuperación o sea estábamos creciendo o sea el sindicalismo estaba haciendo un problema ¿se dan cuenta? habíamos pasado en el año 2001 de 80 delegados hasta 2019 y en el año 2000 de 38 sindicales a 203 o sea desde el término del gobierno de Fujimori autócrata ¿cierto? al inicio del gobierno de de Alan García me parece que es este 2008 corríjame Alan Ciala hay 203 sindicatos que parece poco pero mirando el número de ahí no más hace 8 años era bastante teníamos que contener el movimiento sindical porque estaba tomando fuerza ¿cómo debilito al movimiento sindical ya con la ley de intermediación habían donado o sea esta restricción había empezado a mandar más gente en sus filas ¿cómo restringo? la intermediación la tercera distracción ahí vamos a ver la tercera distracción hay que ver la tercera distracción ley que regula los servicios de centralización lo que me llama la atención es una ley corta no vamos a analizar sus regalos y todo porque no hay tiempo pero vamos a analizar la corta ley y de construir ¿qué significa de construir según la anterioridad? que hagamos el esfuerzo de ver en la norma esos valores binarios que están en público aquí entre el empleado y los trabajadores y tratar de descubrir cuáles son la primera la cuestión que uno llama la atención es que las tercerizadoras se conciben como empresas que tienen que ser autónomas de la empresa principal con sus recursos con su expertise técnico con su prioridad de clientes pero para ese momento ya muchos ya tenían eso porque ya venía siendo una costumbre ¿no es cierto? ya habías tenido tiempo para prepararte o sea a mí no me vengan que esto no estaba siendo preparado si yo conozco más o menos cómo van a ser los términos de la futura ley me voy preparando ¿no es cierto? como las uned con las universidades ¿no es cierto? si yo tengo tanto tiempo para acreditarme como universidad voy haciendo las cosas para que el proyecto cuadre entonces para este momento ya había muchas necesidades donde tenían esas revistas con el suelo ¿sí? lo que teníamos era que con los costos que estaban produciendo ese producto de la desnaturalización de los contratos y ahí vamos a ver qué hizo la norma vamos a seguir avanzando con el siguiente texto en el canal y aquí yo veo lo interesante ¿no? o sea la ley regular es la desnaturalización con destaque de personal pero no sin destaque o sea no lo ve como un problema y vamos a ver un texto los contratos del personal de la empresa que se debe realizar el trabajo es que se dice la obra unidad colectiva su hábito de la empresa no debe afectar los derechos laborales y seguridad social de dichos trabajadores manteniendo la subordinación de los mismos respecto a la empresa que presta servicio de la desnaturalización lo cual debe constar por espíritu un contrato en lo cual debe tratar y después no dice y después no dice nada del trabajador tercerizado sin destaque no dice nada simplemente lo omitió y entonces para ese momento se podía tener un sobornado un trabajador sin destaque sí porque había teléfono celular había teléfono celular había internet había problema electrónico sin embargo no se quiso toda la norma está pensada y vean lo bien para el trabajador con destaque tercerizado con destaque no hay jurisprudencia he estado buscando a una localidad y a un planteado que es un trabajador no es neutralizado sin destaque toda la jurisprudencia es un ánime que si se neutraliza tiene que ser con destaque pero nadie te da la razón de uno que no está físicamente en una oficina en una instalación ¿sí? y eso es importante porque si tuviéramos esa jurisprudencia esa norma y ahí podríamos jalar para los trabajadores uber o los trabajadores global o sea no es toda cosa tiene una consecuencia en el orden de cosas actual por eso es que los lobos y los uber pueden trabajar como si nada como si nada es una forma de escapar del supuesto normativo siguiente por favor bueno establecen la garantía de los derechos de los trabajadores pero es un saludo a la bandera porque la garantía de los derechos de los trabajadores se refiere a los derechos que la empresa tercerizadora debe de dar a sus trabajadores que obviamente tiene que darles ¿qué es lo que falta acá? hablan de derechos individuales pero no hablan de un fenómeno conocido como los sindicatos de contratas o los sindicatos de las tercerizadoras junto con la empleadora principal no lo hablan y era obvio que tenía que haber un sindicato entre trabajadores tercerizados trabajadores de la propia empresa y trabajadores de la intermediadora que podría tener los intermediarios de esos tres grupos no no me conciben un sindicato que aglutine a las tres formas de trabajadores por eso les digo es tan normal parece ser de un solo lado o sea el binomio empleador trabajador acá lo que predomina es el beneficio para el empleador y el trabajador te doy exactamente lo mínimo indispensable para que no te quejes la responsabilidad de la empresa principal se acota se acota bastante se acota bastante en caso que no pague sus beneficios sociales la empresa no sé la tercerizadora recién hay una solidaridad subsidiaria una solidaridad subsidiaria pero ¿puedo ser una solidaridad directa? subsidiaria siguiente por favor ¿sí? y aquí a lo que yo les mencionaba hay una reglamentación que luego sale y te empieza a dar respuestas a algunas de estas cosas que estaban mencionando siguiente por favor ahora después de la ley escribo un artículo que lo pueden ver en la parte del libro ¿cómo era la forma que yo veía que la mayoría estaba tercerizando? y lo veía porque en 2008 tuve la oportunidad de trabajar en una empresa del Estado y veía que estaba ocurriendo la forma de tercerizar era la siguiente primero se produjeron despidos arbitrarios ¿por qué? prefería pagar determinación de doce sueldos ¿no es cierto? y contratar a una tercerizadora sacaba mi cálculo y ahorraba o en todo caso esperaba los cinco años que durara el proceso recuerden que para ese momento todavía el proceso de trabajo que tenemos hoy día no existía era un proceso escritural ¿se acuerdan? era la lía anterior no era organizada pero igual los tiempos eran tan malos como los de hoy día o sea tampoco nos dábamos ilusiones de que hemos mejorado en tiempo duraba igual casi cinco años con toda esta sesión o sea que tampoco es que hemos mejorado no digo que en un lado era escrito el otro lado era oral y había teoría del caso y que bonito todo pero el tiempo no representa cuando se demora justicia ¿si? hay ahí un porno el otro tema era acuerdo de traspaso de personales entre la empresa principal y las contratistas este era genial salió la ley ¿saben lo que hicieron? miren muchachos ¿quieren seguir trabajando? ¿quieren seguir ganando su platita? sí dicen ustedes pues obviamente sí no tienen familia entonces si no quieren ser despedidos renuncie voluntariamente que ahí está nuestra tercerizadora favorita ¿cómo se llama? Brisa 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 saca tercerizadora de desesperar para que firmen su nuevo contrato o me firma su carta de renuncia o lo despide un ixofacto ¿qué dicen? muchos firmaron su contrato porque a veces tu trabajo es tu vida o sea las cosas algunas personas las cosas que hacen es lo que les llena no solamente es un trabajo para ganarse el pan de cada día sino que ser ingeniero eléctrico que ser un jefe de personal un trabajador de una empresa reputada es como una cosa que te honra y no te ves en otro lado yo les recomiendo una película para que entiendan esto Cuestión de Honor Cuestión de Honor hay una escena les voy a hacer un spoiler o lamento donde los dos exinfantes de Marina me dicen a su abuela que los ha salvado de la cadena perpetua de toda una cosa monstruosa si van a seguir trabajando en infantería y él le dice que no y ellos dicen mi infantería es mi vida yo no me consigo en un mundo sin ser el pan de Marina ¿no es cierto? bueno así como estas personas no se concebían en un trabajo que no fuera diferente a ese hay personas que no se ven en otro mundo que en esa empresa y ya tienen 10 años 20 años o 5 años y quieren seguir ahí y van a firmar ese contrato con Brice ¿viste? Brice Sanz y van corriendo entonces ¿cómo tercericé? busqué a una tercerizadora que andaba por ahí sin trabajador tenía cierta autonomía ¿no? pum se fueron ustedes alguno por ahí protestó Manuel dijo ya yo quiero 12 sueltos acá está y ya está se acabó ya tercericé ¿sabes? despierta arbitrario acuerdo de traspaso de personal entre la empresa municipal y las contratistas acuerdo de traspaso personal de intermediadora a tercerizadora también resulta de que no se han dado cuenta de los 20 trabajos pero yo ya tengo más del 20% y antes que me descubra mejor los paso a todos a la tercerizadora a todos los paso hablo con ustedes ustedes son de intermediadora saben que aquí hay más del 20% hagamos una cosa entre ustedes deciden quiénes de ustedes se van y quedamos con el 20% o todos se van a la tercerizadora ¿qué hacen? esto es como mata gente deciden que su compañero de acá de 13 vayan y ustedes se quedan trabajando o deciden todos avanzarse la tercerizadora ¿qué harían? ustedes es un dilema moral ética es un dilema ético ¿no es cierto? es la realidad es un dilema ético o se cierran y se quedan solamente el 20% o votamos a los compañeros ¿qué hacemos? sorteo los más nuevos se van los viejitos los que se quedan dormidos los que no hacen horas extras y los que no reclaman los más reclamores ¿qué te retomamos? esto es una realidad parece una broma pero es lo que se dio finalmente muchos se forman a la tercerizadora porque además les ofrezco 50 soles al soldado de su sueldo que teníamos ordinario o sea vas a ganar 50 soles más ¿qué más quieres? ¿pero qué estás perdiendo? si lo ves no también ¿pero qué estás perdiendo? utilidades las utilidades se olvidan de las utilidades ¿sí? si eres de frío conmigo el que tiene todo el lado ¿no es cierto? están perdiendo capacidad de negociación cuando ustedes son la tercerizadora ni te me acerques Manuel ni te me acerques Violeta porque tú eres otra empresa conmigo no hables nada tu sindicato es con ella con Brisa Brisa no tiene nada pero bueno ya ya te fuiste ¿sí? o sea a veces cuando tomamos una decisión no estamos sopesando todos los o los sopesamos pero te quedas sin alternativas y tienes que tomar el desempleo o el empleo precario y y y lo que queda ¿no es cierto? por último ya si yo era un ya pues recontra malo decidía por eso ese buen tiempo o sea me hacía el los despedía todos todos los despedidos no quiero saber nada de ustedes desmáguenme si quieren cinco años ¿quién tiene abogado? ¿cuántos de ustedes irán a juicio? ¿cuántos se traparon para el abogado? juego mi juego mis carnes así me gane igual yo gané porque me decís era un problema y un dolor de cabeza que eran ustedes eran un tremendo dolor de cabeza cada año y los míos eran insoportables con sus santitos plios que venían cada año ¿sí? esa es la realidad lo que pensaban muchos empleadores ahora tengo paz yo no tomo pastillas para migraña ya no hay tiempo no boté a todos ¿sí? entonces tenía tres ahí tenía el Perú se cancelizó muchas grandes empresas se cancelizaron claro hubieron estoicos y trabajadores y sindicatos que se quedaron y pelearon y pusieron asociaciones judiciales para mantenerse pero todos no tuvieron esa suerte ¿sí? todos no tuvieron esa suerte ¿cierto? que para todo lo que yo les he dicho puede haber un procedimiento sancionador en nuestro trabajo puede haber una acción de amparo que nos reponga etcétera etcétera pero es un costo que todos los trabajadores no se pueden dar el lujo ¿quién va a mantener a tus hijos que tienen recién un año acaba de nacer tu chica te va a seguir queriendo igual o sea uno se va preguntando cosas ¿no es cierto? ¿cierto? se va a preguntar entonces es difícil o sea se hace el dedo cuando tienes familia atrás y todos no estudian en San Marco de gratis cuárdense eso algunos son de la San Bautista de la UTP de la SILASO y ahí te cobran te cobran no pero bajo a ver dame 700 soles para pagar la pensión a mi hermano si te sobran la que tú crees que es que sigue ahí está un poco 100 y a mí me encantan algunas frases de algunas doctrinarias y me gustaría compartírselas porque me parece muy como que se adelantan al estado de las cosas ¿no? Rafaela de Luca Tamasco y Adalberto Perlí dicen el señor del castillo a la que darán en la red como imágenes que se caracterizó a la empresa de gran parte del siglo pasado como un castillo a la empresa desde el fin del siglo XX y a FAL como una red ¿qué te está diciendo? es una metáfora que se dice la empresa del siglo XX era como una fortaleza un castillo que tú podías atacar que tú podrías negociar hoy día la empresa es una red como una red social está dispersa pero no está por vínculos económicos con un montón de otros agentes económicos y que no puedo ver Interbank como grupo tiene la universidad UTP tiene a varias farmacias tiene a restaurantes Popeye por ejemplo entonces uno no puede ver su empleador real porque está disperso todo ese grupo Intercor todo ese grupo Intercor y ese grupo que yo lo veo en Perú muy grande se conforma aparte de otro grupo que se lo está comiendo en Sudamérica y de otro grupo que se lo come en Nivela Europa y otro grupo mundial o sea es lo que se refiere o sea que el empleador real el que se lleva toda la utilidad nunca lo voy a ver antes yo podía atacarlo porque la Ford era la Ford Toyota era la Toyota ¿no? Mercedes era Mercedes Bobak yo no sé ahora hay hasta capital chino y muchas veces siempre y no sabemos dónde va a acabar entonces es difícil y el otro el otro Magdalena Echeverría Tortello en la historia y conclusa en la subcontratación que el relato de los trabajadores dice el club de la empresa está dado por su ubicación estratégica en la trama de estas redes cómo cuándo y con quiénes se interconectan son las ecuaciones claves para moverse por la red y lograr sus objetivos podríamos agregar a la imagen de la red la de la araña que sabe tejer y moverse por su raya que tanto la protege así como le hagan caminos y posibilidades o sea otra vez utiliza la red pero me gusta más porque usa la tolerancia o sea su compañera yo soy el empleador principal ¿sí? pero yo hago mi red Brisa que está allá me va a proteger con la tercirizadora no va a alcanzar antes de que me llegue a negociar conmigo van a quedar atrapados por Brisa por ahí tengo una intermediadora mi intermediadora ¿sí? pero no solo eso sino incluso yo podría ser una persona política indirecta y atrás mío hay una empresa más grande y atrás mío hay una empresa más grande y forman parte de un grupo con capital ¿no es cierto? la AFP de un empresa importante un grupo importante no quería decirlo ¿no? tiene grifos ¿no es cierto? tiene licor tiene financieras ¿no es cierto? entonces ¿quién es mi verdadera empleador? ya ya prácticamente ya mucho más allá de los jurídicos filosóficamente hablando ¿quién es mi empleador el que mueve los hilos atrás? ¿quién es el controlante verdadero y que fija las políticas las políticas verdaderas? ¿ustedes creen que las fijo yo? no, yo soy solamente un instrumento las políticas vienen de afuera Bacos Bacos fue comprado por una empresa extranjera ¿sí? y desaparecieron varias plantas y ahora esa empresa ha sido comprado por otro más grande o sea el PPG no se comió más grande y así sucesivamente entonces a eso se refieren los laboralistas modernamente que el empleador hoy día el que tú ves es el es la fachada pero el empleador no lo está viendo no estamos hablando de casos de pymes pues no de empresas familias no estamos hablando de grandes transnacionales donde no tenemos respuesta todavía y ahora no lo hablamos siguiente y acá le quería poner uno 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 de 2008 es este caso ya el estado de las cosas ha cambiado pero vamos a darles el programa histórico SAC Bidia es una empresa de cervecera que compra vacos pero SAC Miller está allá arriba ¿quién compra vacos? Pavaña se dio cuenta pero desde arriba de SAC Miller pudo haberse implementado una política de que digan todas mis empresas cerveceras desde la más grande hasta la más pequeña tercericen el que conduce el camión ya no va a ser de vacos tercero el vendedor no va a ser de vacos tercero el que carga la carga tampoco tercero yo quiero tercero ¿si? ya no necesito camiones porque los camiones son de terceros pero brisa no tiene acá te regalan los camiones páganmelos cuando puedas ahí están tus camiones con todo chofer si quieres acá está fijo usted al final me va a salir mamarato porque ya le dije la negociación es dolorosa Manuel es un proceso tortuoso horrible más si a San Martín no se ve que estén ahí dando la lucha es la verdad ¿si? es la verdad entonces aquí tengo a San Villa que a través de Bavaria empieza a comprar Bacos y Bacos se transforma miren una empresa importante para nosotros que grande es Bacos una subsidiaria una subsidiaria es uno más no pero todavía no termina el cuento miren Bacos a su vez se creía gigante y en su interior tenía agroinversiones cervecería cervecería San Juan industria industria de que base transporte 77 sea San club esporting cristal navier oriente y entonces yo podría decir que de repente algunos trabajadores no los futbolistas sino trabajadores del club cristal su política laboral no lo está definiendo el club cristal sino quien está definiendo más arriba todavía a San Miguel no le importa el fútbol imaginen imaginemos no me gusta odio así que quite mis recursos acá listo lo que yo y mi política laboral va a ser mucho más dura o sea por eso quien es mi verdadero empleador quien es el que fija en cuál es la dirección de la empresa si a eso me refiero entonces aquí lo que ocurre es que empieza a tercerizarse todo a través de la empresa tercerizada San Ignacio ya no se brisa usted ahora es San Ignacio primera fase para deshacerme de usted que soy tan chichoso porque los trabajadores me han sacado el año de los colegios me han pedido caja de cerveza me han pedido escolaridad me han pedido que porque su adulto su hija en primer puesto tiene que yo pagarle todo el año porque eso me han sacado de la nación colectiva entre otras cosas y la utilidad no es poca 30.000 cada marzo 50.000 etc ¿no es cierto? los odio entonces ¿qué hago? tercerizadora San Ignacio empiezo a tercerizar ¿si? empiezo a propullar a ver si tú te vas te doy aparte de tus beneficios sociales lo que te hubiera correspondido por despedido arbitral ¿qué te parece? no vas a hacer juicio no vas a gastar en abogado nada ¿qué te parece? 12 sueldos y encima tu contrato acá con San Ignacio ahí está está mirando alegre un trabajador o sea no vas a quedar sin trabajo y encima te pago ¿qué te parece? soy un gran estudiador me tienes que hacer unos momentos más grandes que el morro así se me goza así se me goza es la realidad no me digan nada Manuel piensa y no dejas que se encarcoma ahí adentro la oferta expira en 48 horas ya después yo veo ¿qué hago? ya te di la oportunidad te pongo esa almuerza ese año es terrible para ti te arrepientes toda la vida por no haber aceptado esa oferta que era funífica tu novio te está gritando ¿por qué me lo hiciste? tu hijita te dice papá quiero leche entonces es duro ¿cierto? entonces en ese contexto el sindicato de bar que es un sindicato fuerte pelea pelea felizmente tenemos sindicatos que no dejan que esto ocurra así como así siguiente pelea y en el ministerio de trabajo todos los datos son del ministerio de trabajo de un procedimiento sancionador ¿sí? en el ministerio de trabajo demuestra que hay una desnaturalización de la tercerización demuestra ¿sí? entonces empiezan a reconocer a los trabajadores que han sido tercerizados como parte de 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 bar ¿sí? ahí hay hay un tema interesante pero esto que yo les digo a ustedes no solamente pasa con bar sino con con empresas de petróleo ¿no? y ahí ya tenemos petro obras sindicatos cansa sindicatos cansa que también tienen los mismos problemas que es este vamos tercerizada labores que en principio debieron ser directamente no se desnacionada por la empresa fuera del problema yo puedo tercerizar todo a diferencia de intermediación o sea hasta qué punto se desnaturaliza no se desnaturaliza nada hasta que yo no demuestro que hay subordinación y es más difícil de probar en una intermediación sería más fácil porque yo solamente tengo que descubrirte que estás haciendo una labor principal del núcleo duro se acabó no hay nada más la tercerizada no solo tengo que probar eso sino tengo que probar que era subordinado y es bien difícil cuando todos se guardan las pruebas o cuando tienen miedo a tus compañeros de que los despidas y cuenten de que los despidos no se desnacionada siguiente bueno y aquí empiezo a mostrarles una de las fórmulas que encuentran algunas empresas para resolver este problema su compañera que ahora ya no va a ser brisa sino va a ser la empresa interestabilizadora me puede ser la anterior de escasa de escasa siguiente tiene problemas para poder cerrar su pliego porque los trabajadores se están quejando porque la empresa petrolera tiene muchas utilidades y no les corresponde nada entonces viene a mí y me dice mira los trabajadores están mal que no puedo hacer nada dame un billete para poder cerrar el pliego pero yo voy a decir que es mi plata entonces la empresa petrolera le gira facturas para que cierre su pliego porque ellos no lo pueden hacer por su cuenta ¿se dan cuenta de la figura? o sea prefiere pagar la factura de nuestra querida tercerizadora que a su mille porque claro a ella le podría no haber sacado de ese poquito pero a mí cuánto tienen que hubiera sacado a su pliego es un sencillo todo ya váyase no friegues es un paso más importante que hacer para que distrae mi tiempo ¿cierto? siguiente ¿no? entonces las entidades del estado también pasaban entidades del estado que refieren empresas públicas hay un grupo económico muy interesante en el estado que es el grupo de empresas que está a cargo de Fonafe grupo de empresas estatales que se salvaron de ser privatizadas cuando Fujimori regalaba las empresas y nadie sabe que se hizo esa plata ¿se acuerdan? regaló Perú Fose ya no quiero reclamar todas las que para Munga empresas tenían alta responsabilidad pero algunas se salvaron ¿por quién? los sindicatos la gente se dejó las eléctricas y las de agua si las salvaron hay que decir los fueron los sindicatos que pelearon se amarraron dijeron una carne nuestra a nadie los demás fueron masacrados hay que agradecer a los sindicales que al menos nos dejaron algunas empresas que si hoy día fueran privatizadas recibirían su verdadero valor yo no digo que se queden ahí para el Estado para siempre si alguien nos ofrece un dinero interesante en la CERAPAL por ejemplo le da una gestión más eficiente y bacana pero en la época en que Fujimori remató las empresas esta empresa iba a ser regalada o sea no íbamos a recibir lo que correspondía el sindicato salvó a muchas empresas de ser liquidados siguiente este grupo de empresas se llama Irandina en el NO etcétera ha habido juicios donde se ha reconocido que hay desnaturalización de interseñizaciones casaciones casaciones ¿y por qué? porque y yo estoy cerrando este grupo de empresas me ofrece el caso perfecto para estudiar grupos de personas jurídicas en Perú o en el mundo ¿por qué? porque funciona de la siguiente forma tiene una sociedad que se llama Holdings que es el Fonaf que controla todas las empresas del Estado pero aparte tiene un directorio común gerentes comunes y administración corporativa común y tiene una oficina que funciona como un Holdings ¿qué significa un Holdings? o sea a ver cómo lo explico sociedades yo tengo empresas tres empresas tres empresas con el mismo directorio con el mismo gerente con la misma administración ¿están vinculadas? sí en realidad funcionan comunes en empresas ¿sí? y cuando le falta plata a una salga de la otra ¿sí? y a la cual era interesante los sindicatos ¿cuántos sindicatos había? tres tres ¿cuántos debieron haber? si todo funcionaba corporativa tenías un solo directorio tenías un solo gerente no debía haber ese sindicato ¿cuál era la fórmula de negociación en la época en que yo estaba? por sindicato entonces una vez que cerrabas con un sindicato ese ponía la valla para los demás ya fulano le di tanto pues ya que quieren más yo no puedo darte más lo que tengo y encima lo que te estoy dando no lo paga tu empresa no la paga y la clina que era la que daba más dinero al grupo lo interesante del grupo de empresas jurídicas o empresas es que las que tienen más pueden sostener pérdidas de las demás ¿sí? o sea que se comparten pérdidas y comparten los renacios también entonces cerrabas por sindicato y cerrabas por otro esa es una dificultad una de las cosas que está pendiente en el derecho laboral es sindicatos de grupos ¿no? hablamos de sindicatos de rama ¿no es cierto? sindicatos de grupos también y para cerrar una más una más otra en estos casos se aplica usualmente el principio de primacia realidad para reconocer el empleador real que es el grupo no la empresa 1, 2, 3 o el grupo siguen la solidaridad laboral también opera porque si como yo trabajé para la administración común yo soy bueno todos porque todos yo beneficio o sea ¿cómo puedo distinguir mi trabajo como asesor legal por ejemplo del grupo si yo un día a las 5 de la mañana a las 8 de la mañana resolvía consultas de Irlandina otro del noroeste otro del norte etcétera o sea todo el día estaba haciendo consultas de las 3 por cierto no se puede ir a una sola administración por lo tanto la garantía de los nes son de las 3 es interesante se llama solidaridad laboral y se aplica a estos casos siguiente siguiente las negociaciones tradicionales son estas empresa sindicato siguiente las negociaciones del futuro que ya no están futuros sino de hoy son aquellas que se cierran entre el sindicato de contratas y la empresa principal y acá no es una teoría imposible eso es un compañero mucho escuela de franco no 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 yo les traigo la prueba acá está acta de acuerdo de nuestra procesos y acá dice las empresas especializadas cuando digo especializadas es tercerizadoras contratas otorran la suma de 2 y nuevos soles diarios a la dirección de los más diarios que la fecha viene volando por cada elaborada las empresas especializadas con la red de la plata las empresas especializadas asumen el compromiso de no aplicar represalias a través de las proyecciones que han llevado a cabo así como los representantes de las trabajadoras de empresas especializadas recomendarán a sus propiedades no incurren daños a propiedad privada de trabajo con la plata la parte laboral hace el consumismo que a partir del 2 de abril en el curso enguarda y se normaliza la tonalidad así que se enteraron y el diálogo directo con los trabajadores representantes y levantan el área entonces empiezan a negociar todas las empresas contratas bloque bloque no se divide sino juntas y cuando haces su rueda y hay desmánicos acá se están diciendo tal ¿qué negocio? no me vas a denunciar y lo consiguen ahí está no me vas a denunciar son negociaciones como sindicato de contratas y por acá si me equivoco hay un acuerdo siguiente el sindicato trabajador en minero ambiental no se han fit en las contratas diversas del centro minero asesorado ya sigue el siguiente acá está quiero que noten que con mi que están negociando la reunión el acuerdo de reunión este proceso es con la compañía minera casapalco o sea con la mismo principal no están hablando con la tercero no están hablando la tercerizadora dice acá claramente que la compañía minera casapalca así como la minera río caudaloso que se supone que es la tercerizadora etcétera etcétera y el sindicato unitario trabajador y el sindicato unitario de las empresas especializadas que prestan servicio a la CIA minera casapalca unida américa o sea en este acta de acuerdo de reunión en este proceso ámbito de trabajo ya están negociando la monera con los contratas con los sindicatos de contratas es el futuro o sea los trabajadores y acá vamos incluyendo no han desesperado que sea una norma que les reconozca su condición de sindicato de contratas sino ellos mismos por la fuerza han ganado ese derecho el derecho laboral como otros derechos sociales primero nace en la realidad social y luego es esa norma ¿sí? claro las primeras normas que salen son las que le convienen al sector que tiene la misma producción porque pueden financiar parlamentarios que lleguen al Congreso pueden financiar becarios que lleguen a ser parlamentarios etc. ¿no es cierto? pero ¿cuál es el poder de los sindicatos? que a través de sus huelgas o medidas de fuerza adquieren poder fácil todas las contratas nos ponemos en huelga no dejamos entrar a nadie me manda la policía no sé nada y yo calculo como manejo tu ciclo de producción que no puedes aguantar tanto porque tienes un pedido en una semana miren esa capacidad de negociación mientras tú llamas al fiscal a la policía etc. como tienes ese pedido que es millonario a veces el poder de negociación de los sindicatos está en el ámbito fáctico no solamente son los trabajadores los indígenas toman pozos de petróleo toman infraestructuras ¿no? baguazo el baguazo es un hecho lamentable ¿pero qué generó? la ley de consulta previa esto es un hecho lamentable de repente porque han hecho una huelga muy fuerte y han conseguido una negociación directa ¿pero qué han conseguido? lo que el plano jurídico no le quiere reconocer porque es legítimo siguiente ¿no? y acá se cierra el diálogo el sindicato de la Secretaría de Trabajadores Generalmente de las empresas mineras que les han prestado servicios de las empresas mineras tratadas siguiente y cierre cierre su acuerdo quizás las cifras que aparezcan ahí no sean grandes pero de dos horas o de 350 soles o de 900 soles estoy reconociendo que mi poder de negociación directo hoy día son 900 soles mañana son 1500 pasado mañana un poco más pero ya directo ¿no es cierto? o sea puede que sea violeta dos solcitos ¿pero qué significan esos dos soles? que han legitimado mi poder de negociación contigo mañana más tarde no me puedes decir que no se puede es generar un precedente fáctico no un precedente judicial un precedente en los hechos y ese es el otro contexto que yo quería traerles que mucho del derecho laboral se estudia mucho desde el plano jurídico de la norma y se olvida el contexto social y el aporte que ha hecho el movimiento obrero a la construcción e interpretación de la norma y nacimiento de la institución siguiente vamos a irnos hasta el final porque ya no hay tiempo para explicarles muchos más casos hasta las últimas tres diapositivas quiero hacerles una reflexión bueno yo tenía alguna imprudencia de votarles no hay tiempo porque a veces siguiente siguiente hasta el final un poquito más tarde yo les voy a dejar las diapositivas y lo que seguí a continuación era jurisprudencia de la corte suprema jurisprudencia de jueces superiores que se le resumo muy sucintamente o sea la posición de la corte suprema como del ámbito de la justicia de jueces superiores es formalista lo único que están haciendo es claro si hay un supuesto de neutralización es decir que es neutralización pero no innovan en nada o sea si yo leo la ley y veo los casos digo acá pico la ley no han transformado la realidad social el problema es la ley que los jueces hagan lo que la ley dice me resulta no productivo porque justamente perpetúa un estado de las cosas que debemos cambiar que bueno que hagan lo que la ley dice pero no solamente basta eso sino una reinterpretación de esa norma para que haya mayores beneficios ya conversaremos en otra sección sobre solo la jurisprudencia y la corte suprema y por qué mis críticas a lo que han hecho y por qué muchos aplauden a lo que han hecho cuando en realidad solamente lo que la ley dice no han innovado nada yo quería ir hacia el final para hacerlos pensar un poco más en que en Europa ellos están discutiendo porque quieren que tomen conciencia de algo yo no puedo creer que un apasionado derecho laboral vea algo pasando por una visita con bloco y no sienta algo o vea un número y no sienta algo y no se pregunte ese estado de cosas y para hacerlo reflexionar les voy a decir que en España ya hay una jurisprudencia sobre la ley ya hay una corriente jurisprudencial que está peleando impugnando ¿cuáles son las dos posiciones? para una postura de la jurisprudencia española los trabajadores de estas empresas o Globo o la otra son autónomos y para la otra postura jurisprudencial no lo son y miren esto no se debate en una revista jurídica como la que ustedes han planteado que está muy muy interesante muy muy importante en el labor como investigación por opciones fundamentales sino en los diarios es un debate que el Perú no tiene en los diarios y que solo tiene en la revista jurídica esto es un diario yo no entré a una revista jurídica para enterarme esto es un debate de la gente ¿no? y vamos a ver que dice vamos a primero lo que la juez que dice que el trabajo no es autónomo en el caso de las estos señores que pasan con su bicicleta o su moto con un montón de de encargos que dejar dicen el de nivel organizado y dirige sí o sea dice quien organiza quien tiene el poder de dirección es empresa ejerza un poder de dirección ¿no? y el poder de dirección subordina o no siguiente pone cinco elementos siguiente el que organiza puede ser un algoritmo que puede modificar que el mismo puede controlar porque uno dice no es prososteo es aleatorio pero ¿quién hace el algoritmo? ¿quién hace el algoritmo? ¿quién controla el algoritmo? ¿ustedes como trabajadores? se pone a pensar y después no si quien hace el algoritmo y determina dónde tienen que ir ustedes eso es la empresa tiene un poder de dirección ¿no? su autonomía es mínima dice claro yo puedo decir dónde va mi bicicleta para acá o para allá o te ruta a tomar mi moto ya sí pues pese una autonomía o sea mínima no autómpica o sea es como mínima como el profesor que te tiene acá y bueno puedes acoger tu rapicero apuntar pero no te puedes ir al agua sino te jano o sea que autonomía es absolutamente ficticia o mínima no suficiente para decir que eres un empleado autónomo lo otro que dice es que no son libres de rechazar los pedidos miren el análisis o sea si yo estoy obligado a cumplir con entregar a un determinado encargo y no puedo rechazar un empleado sin nivel no soy autónomo se acabó mi autonomía no pero es que eres autónomo porque vas con tu bicicleta con tu triciclo con tu scooter con tu moto con lo que sea que vayas y tú solito vas no no puede hacer el medio dice acá estamos con el tren y por último los precios los fijamos bilateralmente la empresa para este tipo este modelo de negocio este que ya existe en España ellos estas pues se terminan no acá es un empleado es un empleado subordinado no es autónomo no es autónomo ¿sí? ahora habría que hacer una reconceptualización de lo que tenemos por subordinación para poder quizás atrapar algunos supuestos de 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 crisis donde haya una autonomía de alguna forma en el medio ¿no es cierto? que haya duda en caso de duda consiguió subordinación no hay ese principio pero habría que trabajarlo último último diapositivo porque casi los subes yo sí sé que los subes pueden rechazar ¿no es cierto? alguno que ha ido sí pero el hecho que yo rechace no quiere decir que yo no sea posiblemente subordinado porque conozco de casos que te pueden sancionar si no haces alguno de determinadas rutas o número de encargo ¿no es cierto? no incluso por el número de pasajeros te sanciona efectivamente entonces si te sancionan por eso ¿eso no es subordinación? entonces aquí en España otro diario miren esto es todo lo que les estoy mostrando no son revistas jurídicas son diarios la gente quiere entender si lo que está haciendo es legítimo más que legal la legalidad no importa sino es legítimo es ético es moral ¿qué es la ética? ¿qué es la moral? no lo estudiamos con todo habría que preguntarnos entonces ¿qué estamos haciendo en nuestras vidas? no sabemos un poco de ética y moral y aquí plantea el diario los choferes empleados o clientes y lo que dice es que realmente yo estoy de acuerdo con esto es que más allá de que tú digas que son autónomos o subordinados lo que tenemos que analizar son beneficios sociales mínimos si cumplen un determinado número de horas más allá de que sean subordinados o autónomos si hay un accidente de tránsito alguien tiene que dirigirlos a partir del SOAT a él ¿no? de repente también en el caso de una cosa que nadie quiere que es el acoso y la violación de libertad sexual también de los hombres Manuel no solamente las mujeres pueden cruzar cuídate cómo puede pasar abajo que también hay una responsabilidad civil solidaria no ellos se entienden es el chofer ah pero cuando recibes tu comisión ah no a ver si soy yo es un poco híbrida esta forma de ética que los beneficios casi enteros van para la empresa que tiene el medio de producción que ahora es como tú lo planteaste el conocimiento digital la economía digital y usted que pone el auto el trabajo el esfuerzo hasta la sonrisa para que su cliente no se baje no es sobre todo porque está monitoreado está controlado ya no hay pensión exactamente este vínculo del trabajo conclución entonces lo que yo les he querido mostrar hoy día más que la tercerización intermediación y las modalidades de trabajo autónomo en cuestión es que hay que repensar el derecho laboral desde el ámbito histórico ético moral politológico sociológico multidisciplinario así empieza este derecho no hay que dejarlo como un compañero no es ese nombre me decía acá está en la ley doctor en la ley dice que ya no se puede hacer los servidores no pueden ser huelga no esa respuesta jamás puede ser de un samarquino samarquino la ley no acaba con su crítica ahí empieza todo no sabemos dónde vamos a acabar porque tenemos que analizar el contexto y las interpretaciones que puedo tener la única razón por la que no existen provox siendo abogados es porque el derecho tiene esto tan esencial el intérprete define el sentido de la norma y lo más interesante de todo es que el intérprete cambia con el tiempo y una norma interpretada en la mediación en 2008 e interpretada en el 2019 es muy diferente el sentido de la jurisprudencia y el sentido del propio intérprete porque tú estás conociendo ya los efectos y el impacto de la norma en el tiempo cosa que en el principio no se entiende lo mismo pasa con los CAS al principio tuviste una concepción de los CAS 10 años después uno se pregunta si todos los que opinaron que eran lo mejor que podía ocurrir siguen diciendo lo mismo el intérprete con el contexto va a cambiar bueno lo dejo irse a ver el partido Perú-Buenesfera y es mucho que grato me daré un placer aplausos